José Luis Aucío Méndez, regidor en el municipio de Comónfort, Guanajuato, fue asesinado en las calles del centro de la ciudad, la noche del miércoles 25 de septiembre, esto a unas horas de que Francisco García Ramírez, su homólogo en el municipio de Apaseo al Alto, también fuera ejecutado. Los primeros reportes señalan que el regidor militante del Partido Acción Nacional, PAN, fue atacado por un grupo de hombres, quienes le dispararon mientras caminaba sobre la calle Luis Cortázar, entre Guadalupe Victoria y Turbide, alrededor de las 23 horas. A través de un comunicado, José Carlos Nieto Juárez, presidente municipal de Comónfort, condenó el ataque al regidor e indicó que el ayuntamiento y la administración, se encuentran de luto. Asimismo, señaló que espera que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, según el ámbito de su competencia, dé claridad de los hechos para identificar a los culpables de tan cobarde agresión.